Yo solo quiero sentir tu calor Y darte el amor que guardo conmigo Abro tu corazón y te doy todo este cariño Eres este cariño que llevo por dentro Y quieres salir a un mundo nuevo No quieres sentir el dolor Que lleva el destino Corriendo a buscar el amor que no encuentro Para compartir los teos momentos De ratos felices tu y yo Sin el sufrimiento Yo solo quiero sentir tu calor Y darte el amor que guardo conmigo Abro tu corazón y te doy todo este cariño Yo solo quiero sentir tu calor En cada momento de amor Abro tu corazón y te doy todo este cariño Corriendo a buscar un amor que no encuentro Para compartir los teos momentos De ratos felices tu y yo Sin el sufrimiento Yo solo quiero sentir tu calor Y darte el amor que guardo conmigo Abro tu corazón y te doy todo este cariño Yo solo quiero sentir tu calor En cada momento de amor Abro tu corazón y te doy todo este cariño Abro tu corazón y te doy todo este cariño Conmigo Y te doy todo este cariño